Mi nombre es Rafael Solvas, en nombre de Cacahua International Trade. Agradecemos la iniciativa de la Cámara de Comercio Venezolano-Italiana, quien desde hace más de 10 años viene desarrollando un trabajo bien importante en el sector cacautero y de chocolate en Venezuela. Y a la empresa Hexalatán, también impulsando esta iniciativa para desde sus oficinas en diferentes países de la región, como lo son Venezuela, Colombia, Perú, algún trabajo que se está desarrollando también en el Ecuador, impulsar lo que es la oferta exportadora latinoamericana en el mundo y bajo este precepto se desarrolla la idea de Cacahua International Trade, de la cual soy socio fundador y director de procura. Y el día de hoy tenemos el agrado, conjuntamente con todo el equipo, de haber preparado este webinar que se llama Conceptos claves para tu plan de exportación de cacao y sus derivados. Básicamente una introducción para que conozcan quiénes somos nosotros, qué hacemos y cómo lo estamos haciendo, básicamente los principios y valores bajo los cuales nos regimos, el desarrollo como tal de lo que es un plan de negocios de exportación para cacao y sus derivados, que va a estar de la mano de Miguel Maestre, quien es adjunto al equipo directivo de Cacahua y de Hexalatán. Y posteriormente tendremos también la participación de Javier Martínez, quien es mi socio, director también y responsable de la unidad de negocios desde los Estados Unidos para Cacahua International Trade, que estará conversando sobre lo que es la competitividad, los aspectos de competitividad en este negocio. Y estaremos también al final conversando con José Solvas, quien es el responsable de la comercialización de cacao en Asia y Europa. Cacahua International Trade es una empresa fundada bajo las normas norteamericanas en los Estados Unidos, que tiene como propósito comercializar primordialmente cacao latinoamericano. y que nos basamos bajo las premisas de Comercio Justo en unir las dos puntas del negocio. Es decir, cuando decimos las dos puntas del negocio, los productores con el mercado objetivo de una manera directa para lograr una mayor participación del productor en lo que es el precio de comercialización internacional del cacao. Bajo este esquema lo hacemos en los diferentes países que nos desarrollamos, desarrollando actividades colaborativas y cooperativas con el sector cacautero y asimismo en los mercados destinos con presencia directa de representantes de nuestro equipo para desarrollar una alianza cercana con los clientes y tener claro exactamente lo que se busca en los mercados a los cuales nosotros estamos dirigiendo nuestra oferta. ¿Ok? Básicamente, actualmente, tenemos operación en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Venezuela y tenemos plan de también trabajar lo que es el mercado dominicano y Brasil. Bueno, actualmente el tema COVID nos frenó un poquito el desarrollo en el primer semestre del año, esperamos ya en el segundo semestre poder terminar de desarrollar todo este programa de crecimiento. Nosotros trabajamos con perfiles sensoriales excepcionales, trabajamos para que lo que es el proceso post cosecha sea un elemento adicional que genere valor al producto y adicionalmente en el origen exótico, como lo es el origen venezolano, como dijo Saverio, porcelana, o los orígenes de Colombia, Ecuador, Perú, que generan una variante interesante en el mercado internacional. Como bien saben, el volumen de lo que se produce en todos nuestros países es mucho mayor a lo que es el consumo interno y básicamente esto genera que sea un mandamiento realizar lo que son los procesos de exportación y por eso la fortaleza que nosotros le damos a este aspecto de fortalecimiento. Asimismo, el cumplimiento de los estándares de inocuidad en los cuales hay que desarrollar todo lo que es el trabajo de análisis físico-químico y también trabajo microbiológico y la verificación de metales pesados. Como bien sabemos, lo que estamos en este segmento o área de trabajo, pues el tema del cadmio es un tema bien importante que en algunas regiones está muy presente y que se está trabajando también en desarrollo investigativo para mejorar esta situación en la región. Adicionalmente, también trabajamos, si tenemos la siguiente lámina, bajo los principios del comercio justo, el Fair Trade, que está basado en la agenda de desarrollo sustentable de la Organización de Naciones Unidas, prevista para 2030, que tiene 17 objetivos de desarrollo sustentable, de los cuales el Fair Trade abarca 7. Aquí están numerados, que es el fin de la pobreza, hambre cero, igualdad de género, erradicación del trabajo forzoso e infantil, reducción de inequidades, producción y consumo responsable, y acción por el clima. Básicamente, bajo estos preceptos, nosotros trabajamos con el propósito de fortalecer la relación tanto con nuestros productores como con nuestros clientes y el día de hoy, en esa misma esfera de fortalecer y desarrollar todas estas habilidades para hacernos mucho más competitivos en el mercado internacional, tenemos la idea de ir conversando con parte del equipo de expertos de Cacahua en lo que nosotros contemplamos lo base para el desarrollo de este plan de exportaciones de cacao y sus derivados. En primer lugar, estará conversando con Miguel Maestre, quien es adjunto del equipo directivo, y bueno, Miguel, cuéntanos un poquito de cómo vamos a afrontar el día de hoy este tema. Bueno, Rafa, muchas gracias por el pase, nuevamente dándole las gracias a los promotores de esta conversación, y gracias a todos nuestros oyentes que se han ido conectando. Tal como comentabas, pues bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es un plan de negocio para la exportación. Acá podemos ver un poco el camino y la agenda que vamos a tener y vamos a conversar el día de hoy. Comenzaremos con un concepto pues bastante fácil de entender de lo que es un plan de negocio. Luego, pues una de las partes más importantes es la estructura que debe tener el mismo, es decir, el esqueleto, cómo armarlo, donde ahí le vamos a pedir de verdad que presten la mayor atención posible y que todas sus preguntas pues las anoten y las dirijan directamente por el chat a Rafael. Luego posteriormente hablaremos de la importancia de un plan de negocio, es decir, el por qué es importante, el por qué hacerlo. Luego vamos a conversar sobre lo que son los usos, es decir, el para qué del plan de negocio para la exportación. Y para ir finalizando con esta parte específica del plan de negocio, vamos a dar una serie de tips o de hacks que son los aspectos más importantes, los aspectos más críticos de dicho plan de negocio para la exportación. Primero que nada tenemos lo que es un concepto, como les comenté, existen muchísimos conceptos de lo que es un plan de negocio actualmente y el que les voy a decir a continuación creo que es bastante sencillo de entender y digamos resume en gran medida lo que se quiere lograr, ¿ok? Con este plan. El plan de negocio se puede definir como un documento que describe la idea básica y que fundamenta el óptimo funcionamiento de la empresa. Gestionando, pues, los recursos disponibles. Este documento también se puede utilizar como una herramienta de trabajo considerando el inicio, superación futura, evaluando, pues, todas las factibilidades para de esta manera tomar todos los planes de acción, es decir, la estrategia, los objetivos para la puesta en marcha de esa estrategia tomando en cuenta, pues, todos los escenarios. Ahora vamos a hablar un poco sobre la estructura. Como les comenté antes, esta es una de las partes más importantes que tiene el plan y que, sin duda, pues, les pido la mayor atención posible. Vamos a comenzar con lo que es el resumen ejecutivo. Es el primer paso. Sin embargo, dependiendo del punto de vista como lo veas o el contexto donde estés, puede ser el primero o el último. ¿Por qué? Porque, bueno, al estar el resumen hecho o al estar, perdón, el plan de negocio realizado es lo primero que vas a ver. Sin embargo, es lo último que vas a realizar. Este resumen ejecutivo, digamos, va a reunir en gran forma todo lo que es la descripción del producto, es decir, la descripción de nuestro cacao, los derivados que nosotros estemos produciendo, el tipo de negocio al cual queremos dedicarnos, todas las partes implicadas, también, por ejemplo, las oportunidades de mercado, las ventajas competitivas, los aspectos financieros, es decir, esto resume en gran medida todo lo que vamos a ver parte por parte en los otros seis procesos que allí en la lámina se mencionan. Vamos a comenzar por la descripción de la compañía. En esta descripción, pues, nosotros recomendamos que se haga en cuatro puntos principales o se desglose en cuatro puntos principales. Para comenzar, tenemos los antecedentes, es decir, los inicios de lo que es nuestro negocio, de la empresa. Luego tenemos lo que es la situación actual, donde lo medimos a través de un análisis DOFA o FODA, dependiendo de cómo lo quieran llamar, y donde a través de este análisis nos permite medir lo que son las capacidades y los objetivos. Este, el tercer punto de esta descripción de la compañía, vamos a hablar sobre lo que son las competencias de nuestro equipo y los valores que tenemos nosotros como empresa. Para culminar con lo que es el charter, lo que nosotros llamamos el charter del plan, que son los objetivos, las actividades principales, donde se establece una cronología, de las acciones a tomar, y los recursos con los cuales se cuenta. Luego pasamos a lo que es el proceso productivo, que es el segundo paso o tercero, dependiendo de desde dónde lo quieras empezar a ver, el cual pues se debe definir, o se debe dividir, mejor dicho, en cuatro partes o en dos partes, o en ocho epígrafes, como lo quieras ver. Una primera parte, donde se hace una descripción del producto, una descripción pues de nuestro cacao, por qué lo ofrecemos, cómo se va a ofrecer. Luego vamos a hablar sobre lo que son nuestras actividades de investigación, que investiguen el desarrollo, es decir, qué en lo que estamos aportando, cuáles son nuestros proyectos a corto, mediano, largo plazo. Luego vamos a conversar sobre lo que es nuestro valor agregado. A partir de allí, digamos, vamos a tratar de desarrollar lo que es la localización de proveedores, según sea el caso. Y entramos en la segunda parte del proceso productivo, en los otros últimos cuatro, donde se describe el ciclo de vida de nuestro producto y el proceso de provisión. Además, hablamos o conversamos sobre lo que es la alimentación, qué ventajas tenemos al tomar en cuenta nuestra ubicación, y en cuanto a las actividades, es decir, todo lo que es referente a los empleados que participan en el proceso, en nuestro negocio, el volumen de producción, la maquinaria necesaria, el momento del contexto, y el paso último, los proveedores. Sí, bueno, Miguel, como bien vas describiendo, son estas dos primeras etapas que se desarrollan previo al resumen ejecutivo, contemplan sobre todo elementos que dependen mucho de nosotros como asociación, como productores o como empresa, para seguir avanzando en los siguientes puntos que hay que desarrollar dentro de lo que es el plan de exportaciones, ¿no? Esta parte, más que todo, es una parte de instrospección, vamos a llamarlo así, interna, para luego, pues, poder pasar a lo que es el siguiente punto, que es el análisis del mercado, donde, pues, a través de este análisis, nuevamente, les hago el recordatorio de que si tienen cualquier pregunta, pues, hacerla a través del chat directamente a Rafael, y nuevamente les recuerdo que aportaremos al final del webinar una serie de herramientas para, un índice para, digamos, hacerles más fácil esta elaboración del plan de negocio. Entonces, en este análisis del mercado, pues, tenemos que identificar cuál es nuestro mercado objetivo. Esto se hace a través de distintas maneras, bien sea, inteligencia de mercados o a través de estudios geográficos, demográficos, psicográficos, incluso de comportamiento. Este, entonces ustedes, como productores, como asociación, se tienen que tratar de hacer unas preguntas y al mismo tiempo responderlas, tales como, ¿cómo llego a los clientes que quiero? ¿Por qué los clientes van a comprar nuestros productos? ¿Y cuál es la estrategia de precios que queremos aplicar? Obviamente, esto va a través de una estructura de costos, una estructura a través de la distribución de cómo queremos distribuir nuestros productos, bien sea para el mercado nacional, la demanda que tengamos y para lo que, digamos, destinemos a la exportación. Y, por último, obviamente, la estrategia de promoción que ya sería lo que es el plan de marketing o de mercadeo como tal. Vamos a entrar en los puntos más, uno de los aspectos o uno de los puntos más críticos del plan de negocio. De hecho, más adelante en la presentación vamos a conversar un poco acerca de, o vamos a profundizar un poco más acerca de estos puntos. El siguiente son las ventajas competitivas donde en este punto nos debemos comparar con nuestros competidores y analizar, pues, las diferencias que tengamos, que encontremos, bien sea a través de la percepción de clientes o a través incluso de la introspección o de la organización interna que tengamos como negocio. Entonces, pues, se deben revisar o hacerse, digamos, una evaluación a través de, por ejemplo, cuál es nuestra calidad, cuáles son nuestros certificados, cuál es nuestro precio, por ejemplo, si tenemos perfil sensorial, si tenemos análisis físico-químico, cuáles son nuestros lead time, cuáles son nuestras condiciones de entrega. Eso, como les comento, vamos a verlo un poco más a fondo más adelante, pero les voy a ir nombrando, les voy a ir adelantando cuáles son esos elementos o esos factores que deben, digamos, ustedes como productores y asociaciones compararse con las otras. Luego pasamos a lo que es la gestión y la organización, donde en esta parte, pues, elaboramos lo que son los perfiles profesionales, cuáles son las credenciales de las personas que van a estar llevando a cabo, pues, este plan y de esta manera poder realizar lo que es el organigrama y de esta manera se pueda crear, se pueda dar, pueda fluir el proceso de la delegación de las actividades. Una vez realizado este proceso, pasamos al último punto, nuevamente, este es otro de los puntos más críticos que más adelante vamos a profundizar, que es el tema financiero, pero acá, pues, todo va a depender, digamos, de a quién esté dirigido el plan, si esté dirigido, digamos, para el uso interno de la empresa o incluso puede estar dirigido a inversionistas, a la banca privada, entre otros, entonces, ahí es donde tienes que especificar, donde tienes que hablar un poco acerca, pues, del balance general, del balance de beneficios y pérdidas, el flujo de caja, cuánto dinero necesitamos, cuánta inversión necesitamos para de esta manera, pues, tener, demostrar de alguna manera que el plan es totalmente viable y, de alguna manera poder evaluar todas las evaluaciones financieras, la proyección de la demanda y, de esta manera, ya podríamos ir con, ir finalizando lo que es el plan de negocio y finalizando esta estructura que nos ayudará a, finalmente, poder construir lo que es el resumen ejecutivo. tenemos estas tres palabras claves que encontramos en la parte superior de la presentación, como lo es el propósito, cuál es la necesidad de hacerlo y los objetivos que nos plantearemos y vamos a lograr al desarrollar este plan. Entonces, acá podemos ver unas cinco variables que son, digamos, las cinco razones principales por las cuales es necesario desarrollar este plan para la exportación. Tenemos, para comenzar, lo que es el conocimiento y orientación, el cual, pues, te brinda un amplio conocimiento o el desarrollo del plan, mejor dicho, te brinda un amplio conocimiento de lo que es la compañía y la actividad en el negocio, lo que les comenté, la organización de las personas para que se pueda dar la delegación de las actividades y estas personas puedan trabajar en sus respectivas funciones. Luego, una de las variables más importantes acá es el tema de la factibilidad donde nos ayudará a saber si es posible realizarlo y si se cuenta con las herramientas para llevarlo adelante. ¿Ok? Luego pasamos a la variable administrativa donde acá, pues, el plan nos permite la planificación, la organización, la coordinación, el registro, control y a su vez la evaluación de riesgos para de esta manera pues ganar eficiencia. Luego pasamos a la cuarta variable donde simplemente, digamos, de la manera más sencilla de explicarlo es que la viabilidad es si es sostenible en el tiempo a nivel económico y pues, por último, no menos importante, las variables financieras donde la elaboración del plan nos permite la exposición del proyecto para de esta manera pues obtener financiamiento a través de terceros y poder demostrar la capacidad que tenemos como negocio, como empresa para cumplir con nuestras obligaciones. Acá vamos a hablar sobre los usos, es decir, el para qué del plan de negocio para la exportación donde, como pueden ver en la parte superior de la presentación, en la parte superior de la lámina, qué vas a encontrar al hacerlo o mejor dicho, qué vas a lograr. Entonces, primero que nada es que guía la apuesta de operación y establece el rumbo del viaje, es decir, vas a poder desarrollar la estrategia y plantearte los objetivos los cuales quieres lograr. Nuevamente, pues, vas a obtener financiamiento de ser necesario y asegurar la viabilidad económica y también te va a ayudar a definir el modelo de negocio. Cabe destacar también que quizás a veces pueda sonar confuso lo que es plan de negocio, modelo de negocio, son cosas completamente diferentes. Acá, pues, estamos conversando o estamos estudiando lo que es el plan de negocio en sí y al modelo de negocio es lo que, por ejemplo, conocemos como el modelo de Canvas. También podremos encontrar, podemos, vamos a lograr encontrar las competencias como equipo, como personas debemos desarrollar. Es decir, al hacer el plan, pues, nos vamos a encontrar con, que quizás debamos desarrollar, por ejemplo, competencias como el trabajo en equipo, la comunicación y liderazgo, entre muchísimas otras más. Obviamente, eso va a depender del contexto y, digamos, del equipo con el cual estés rodeado para llevar a cabo este plan. Y, para ir finalizando, pues, pasamos a lo que es el análisis de mercado potencial, que es uno de los planes, es uno de los puntos claves acá, a través de la respectiva inteligencia de mercado, que nuevamente les recuerdo, eso, más adelante vamos a conversar con una serie de tips y a su vez también lo vamos a comentar con el índice y la guía que vamos a estar enviando al finalizar el webinar, porque este análisis de mercado te ayudará a decir quiénes son tus clientes objetivos y cuáles son las mejores vías para acceder a ellos. Ahora vamos a conversar sobre lo que son los aspectos más, en nuestra consideración, más importantes o más críticos a la hora de elaborar este plan. Son tres, de hecho, a continuación nos estamos viendo. el primero de ellos es la proyección de la demanda, sigamos en sentido horario, luego vemos el análisis de los competidores y la evaluación financiera. Entonces, en esta parte también les pido muchísima atención y nuevamente cualquier pregunta que hagan pues, dirla vía chat a Rafael, porque es una de las partes más importantes de este conversatorio. Vamos a comenzar primero con lo que es la proyección de la demanda y vamos a definir primero qué es una proyección o qué es una proyección de demanda. Y es que la estimación o la participación de un producto durante determinado periodo futuro. Esto se puede hacer, digamos, a través de la investigación y análisis del mercado, como les decía antes, o la inteligencia de mercados. Para, de esta manera, pues, ver las probabilidades de crecimiento que tiene ese mercado en estudio en el corto, mediano o largo plazo. y de esta manera, pues, ver la apertura de mercado que hay, cuál es el espacio que está disponible que puedo tomar y cómo pretendo hacerlo para definir el porcentaje de participación. Ahora bien, esto, digamos, puede sonar fácil de entender o fácil de hacerlo, sin embargo, es súper complicado. Además, estos puntos, como la previsión de la demanda, o como les decía antes, la necesidad competidora y la elaboración financiera son los más importantes porque son los más complejos de realizar y donde, digamos, el emprendedor o el productor de la asociación siempre tiende como a fallar, pues, a la hora de elaborarlo. Entonces, para comenzar, se tiene que aclarar que la proyección de la demanda es un mito mal planteado actualmente. Desde, digamos, que estamos en la universidad por las distintas universidades a la hora de enseñarlo. ¿Por qué? Porque fue concebido para, digamos, empresas o se creó para empresas que prestaran servicios o incluso gobiernos, estados, por ejemplo, una represa donde se calcula pues cuánta necesidad, cuánta electricidad va a necesitar una serie de personas o cuánta, o, por ejemplo, si nos vamos al tema del agua, cuánta agua vamos a destinar, cuánta agua vamos a distribuir para estas personas que queremos hacerle llegar este servicio. Entonces, normalmente las personas al hacer la proyección de, al hacer la proyección de la demanda, pues tienen que adivinar cuánta gente va a comprar su producto y la verdad es que no tiene que ser una adivinanza, es más simple de lo que pudiera parecer. Vamos a, por ejemplo, tomemos un caso donde un producto o tomemos un caso donde un mercado abarca o el valor de ese mercado es de 100 millones de dólares. entonces, y ese mercado tiene un crecimiento del 3% anual y nosotros nos ponemos como objetivo que podemos como apuesta de que queremos apostar a un tercio de ese mercado. Entonces, si el tercio de ese mercado sería 1%, entonces, esto quiere decir que al crecer 3 millones de dólares al año estamos apostando a tener o al market share de ese mercado del 1 millón de dólares. Es decir, es una relación entre el espacio de crecimiento de mercado y una aparición tuya para tomar parte de ese crecimiento. Esto es muy importante entenderlo. Entonces, mi tip o mi hack acá es que tenemos que olvidarnos de que la demanda es una adivinación, más bien es una apuesta que hará la empresa, el negocio y el plan para conquistar parte de un nuevo mercado. Entonces, para eso vamos a tomar incluso varios escenarios. Por ejemplo, otro ejemplo, tomamos el ejemplo de un mercado en crecimiento, vamos a tomar un ejemplo de un mercado en decrecimiento. Ahí nos hacemos la pregunta, ¿qué vas a apostar? ¿Vas a apostar a un mercado donde hay mucha competencia, donde estamos perdiendo volumen de ventas? Entonces, ¿cómo se hace un mercado que se está deteriorando? Tienes que, indudablemente, o no apuestas o simplemente te retiras de allí o apostar a una innovación de tu producto. Vamos a tomar otro ejemplo, por ejemplo, el ejemplo de los televisores pantallas planos hace 15 o 16 años cuando se inventaron. Antes de eso, antes de esa innovación, pues todo el mundo tenía televisores estos que ocupaban mucho espacio, muy grandes, en su casa, con mucha durabilidad. Esto quiere decir que un televisor de estos pudiera durar 10, 20, 30 años. Es decir, no había innovación tecnológica en este mercado y por eso estaba saturado. Y las únicas personas que compraban este producto eran las personas jóvenes que se estaban mudando, que se casaban y que necesitaban pues un televisor en su sala. Entonces, allí, que fue la empresa pues que inventó lo que son las pantallas planas, observó esto. Entonces, generó una necesidad. ¿Por qué? Porque, bueno, cambió el modelo de negocio para ahorrar espacio, ¿ok? Digamos, de los televisores pues, aquellos grandes a televisores pantallas planas y además una mejor calidad de televisión. Entonces, esto hizo que todo el mundo pues, prácticamente se cierra esos televisores obsoletos y comenzara pues a expandirse el mercado porque la gente empezó a salir de esos televisores y a cambiarlo por algo mucho más bonito o más funcional y que pudiera tener incluso en muchas partes de la casa, en la sala, el comedor, su propia habitación, ya que antes pues generalmente los televisores siempre estaban como que en una sola parte del hogar. Entonces, la funcionalidad de esta proyección de la demanda es determinar el market share que el proyecto va a tomar. Entonces, nuevamente para concluir esta parte, tres escenarios. Un mercado en crecimiento donde tenemos que apostar a un porcentaje de ese crecimiento que podemos ver en el mercado y en el mercado en decrecimiento pues tenemos opciones o simplemente no entramos, nos retiramos, como les decía, por la alta demanda, por el bajo volumen de ventas que se está perdiendo volumen de ventas o tenemos que entrar, digamos, no obligatoriamente, pero la recomendación que yo les doy y que nosotros hacemos desde Cacagua es hacerlo con una innovación. Vamos a continuar ahora con el segundo aspecto más crítico de lo que es la elaboración del plan que es la análisis de competidores como les comentaba en la estructura pues acá es donde vamos a profundizar un poco más y donde pueden ver de manera más visual, más gráfica a través de esta tabla cómo hacerlo. Esto se puede hacer de muchas maneras dependiendo pues de cómo lo vayan a evaluar y dependiendo obviamente de quién vaya a responder esto a través de la percepción de clientes o incluso de la percepción interna que tengamos como organización. Entonces vamos a poner el ejemplo del cacao donde pues se evalúan todos estos factores como las características físico-químicas, el perfil sensorial, el precio de las certificaciones que tengamos, me refiero a certificaciones internacionales como por ejemplo cacao orgánico entre otras, el análisis de metales pesados como el porcentaje de carne específicamente, el lead time o las condiciones en el impacto social que tengamos para el antes del comercio justo, que no tengamos pues personas, por ejemplo, niños trabajando en nuestras haciendas, en nuestras asociaciones, la ubicación que tengamos como asociación, como empresa productora y los términos de pago que aceptemos. Ahora vamos a pasar a otro punto importante como la elaboración financiera. Acá les pido nuevamente la mayor atención posible porque es un aspecto que al principio puede costar entenderlo, pero bueno, vamos a tratar de explicarlo lo más didáctico posible con esta gráfica, con estas tres columnas. Vamos a tomar en cuenta que la primera columna es nuestro negocio y el tamaño y el tamaño de los cuadros, el tamaño de los cuadrados es la cantidad de costos o el nivel de costo que representa. Por ejemplo, si el cuadrado tres representa es mucho más chato, mucho más pequeño, quiere decir que tenemos un proceso productivo mucho más eficiente que el de nuestro competidor. Por ejemplo, si el cuadrado número uno de nuestro negocio quiere decir que tenemos unos costos de materia prima mucho menores que el de nuestro competidor. En cambio, si evaluamos lo que es la columna número dos de nuestro competidor quiere decir que nuestro proceso logístico o el proceso logístico de nuestro competidor es mucho más eficiente que el de nosotros. Entonces, esto es importante dejarlo claro a la hora de evaluarlo y poder estudiar la última columna que es la de la comparación. Entonces, de una buena evaluación de supuestos saldrá o no un buen proyecto competitivo. Entonces, vamos a imaginar lo que, bueno, acá nos escuchan de distintos países. Usted vive en un país con alta inflación, con modificaciones y revoluciones en las leyes, eso puede alterar su estructura de costos. Entonces, si usted hace un análisis y sabe que esos factores son volátiles, usted puede empezar a perder dinero y competitividad. Entonces, vamos a tomar un ejemplo de uno, no tiene que ser exactamente real. Vamos a tomar un ejemplo de que pagamos 100 pesos por dólar, entonces, si mañana, pues, ese precio es 50, ahora son 2 dólares. Mientras que, por ejemplo, el caso contrario, si se tienen 100 pesos y mañana está 200, pues ahora son 2 dólares, por lo que tienen la mitad de los costos dentro de su estructura. Entonces, para combatir la volatilidad, ustedes deben usar lo que nosotros llamamos las estructuras de nivel internacional. Es decir, si usted, productor o asociación que nos escucha, tiene mejores costos de materia prima que es su competencia, pues quiere decir que inmediatamente usted importa esa materia prima en caso de que la necesite para que el proyecto siga siendo viable. Y cuando usted no la necesite importar, usted puede agregar lo que es mayor margen de ganancia que es el cuadro número 5 que vemos en la presentación. Es decir, mayor utilidad marginal a la operación. Entonces, mi recomendación acá es no utilizar en su supuesto las variables que aportan competitividad. Sea un poco más conservador usando las que debería usar en caso de que no tuviera esas ventajas. Tomamos el ejemplo actual hoy en día, por ejemplo, con los aranceles que se están imponiendo de China a Estados Unidos donde pues al China implementar estas barreras al ancerayas a estos productos, pues estos productos están perdiendo competitividad y no pueden acceder a este mercado porque al acceder o al hacerlo van a hacerlo a un mayor precio. Entonces, usted tiene que hacer siempre la capacidad de hacer frente a estas variables y la única manera es que en sus supuestos sean sin la utilización de sus ventajas que tienen ante su competidor. Entonces, vamos a poner un caso de que usted imagina que usted pierde esas ventajas competitivas y tienes el mismo precio y tienes las mismas ventajas y desventajas. Si pierdes esas ventajas tienes que hacer de frente. entonces, tienes que hacer, eres igual que tu competidor y tienes que mantener y si quieres mantener pues el mismo margen tienes que tener un precio más alto de competencia. Pasamos ahora a la tercera columna donde el resultado de perder esas ventajas competitivas en este escenario tienes dos opciones. Vendes a un precio más alto y por ende pues perderás mercado o vendes al costo sin tu ganancia. Entonces, si no haces evaluación financiera correctamente acá y tus definiciones de tus supuestos para tu proyecto va a pasar esto mucho va a pasar que vas a empezar a perder dinero y que va a hacer que tu proyecto o tu plan de negocio sea errático. Entonces, ¿qué hay que hacer? Nuevamente, donde hay ventajas debes considerarlas como si no las tuvieras. Es decir, que tu materia prima por ejemplo en este caso y tu proceso productivo sean iguales de tu competencia y en los ineficientes en los procesos donde tu competencia pues te lleva ventaja tener la capacidad de agregar tus procesos de mejora para estos puntos y mejorarlo y tener una estructura competitiva internacional. ¿Qué va a pasar luego de esto? De tener esta estructura internacional y esta estructura competitiva generarás economías en esos puntos que te permitan tener más margen y que al tener desventajas puede que incluso tu proyecto pueda continuar exportando. Es decir, no pierda viabilidad y tampoco sea tan volátil. Voy a voy a proponerles una conversación muy rápida respecto a los elementos de competencia que en este minuto están marcando como los mejores posicionamientos competitivos en el mercado internacional. Vamos a hablar de cuatro aspectos o quiero hablar de cuatro aspectos. Primero Rafael, Miguel y nuestro público por cierto, disculpen que no mencioné a Cabenit en su seccional Zulia por también la iniciativa de promoción de poder conversar con nuestros productores del sur del lago y todos los relacionados al sector cacautero del estado Zulia. Muchísimas gracias Saverio por tu contribución a este evento. Por supuesto al presidente de Cabenit de Alfredo D'Ambrosio su secretario Jean Pietro Catabriga y por supuesto al vice secretario Cristóforo Fultz. Por ahí también a todo el equipo de apoyo Mario siempre tan 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 eficiente y colaborador con nosotros. Muchísimas gracias a todos. Quiero hablarles Rafael, Miguel y a todos los que nos escuchan de cuatro aspectos críticos. El primero es la preferencia que está teniendo el mercado internacional por los perfiles sensoriales de nuestros productos por esos ricos perfiles sensoriales. Esto es una tendencia que ya tiene tiempo varios años hemos estado viéndola causando un efecto importante en el precio de venta en los productos. Allí podría agregar que en este minuto estamos hablando de agregarle a esto un poco de características exóticas al producto. es decir se están valorando mucho esos productos esos productos que tienen muy buena calidad del punto de vista sensorial ricos perfiles sensoriales pero además que son de localizaciones exóticas poco comunes poco conocidas hay una preferencia en los mercados de Europa y Asia para esto para este corte de producto. El producto orgánico está tomando muchísima fuerza muchísima fuerza ya lo venía teniendo en el tiempo pero ahora las primas de precios que estamos viendo todos los que trabajamos en esta industria conocemos que existe unas primas de precios individuales a cada una de las características del producto que fijan el valor del producto en niveles más arriba del cotizado en las bolsas de Londres y Estados Unidos ¿verdad? Y la condición orgánica del producto está siendo uno de los que marca muchísimo esas primas de precio en las negociaciones ¿no es cierto? La atención a los niveles del cambio en tercer lugar es un tema muy importante esto ya es conocido en toda la región el efecto de esto digamos ya sabemos o tenemos noticias de los casos de rechazo de productos por altos niveles de cambio yo diría aquí dos cosas que son muy importantes aún existen en la región algunas fallas en los ensayos utilizados para la detección del cambio porque no tienen la precisión que requieren los mercados internacionales esto se va a grabar Rafael Miguel nuestros amigos de Cabinit Cabinit Zulia productores procesadores post cosecha y de materias primas se va a grabar a partir del 2023 que entra en vigencia el ajuste de la norma que reduce aún más los niveles aceptables o inocuos aceptados en el mercado internacional para el cambio en estos productos entonces tenemos que prestar mucha atención sobre todo a los ensayos que estamos aplicando para nuestros productos porque ahí es donde están ocurriendo algunas cosas ¿qué quiero decir con esto? aplicamos algunas técnicas para determinar la presencia de metales pesados en nuestros productos que no tienen el aval internacional como ensayo para ser válido en la evaluación del cambio entonces es muy importante por favor mis amigos poder precisar bien cuál es exactamente el ensayo requerido en especial de cara al 2023 y el cuarto elemento que les quiero comentar es que cada vez más estamos en presencia de una valoración respecto a la aplicación de los principios de comercio justo en nuestras ofertas productores que ya están certificados en comercio justo productores de chocolate en los destinos finales digamos están muy interesados en mantener una integridad una trazabilidad de sus certificaciones a lo largo de la cadena de valores así que este es un elemento que cuando contamos con esta certificación contribuye mucho y es muy valorado en el mercado internacional por demás los que ya están son conocidos en esta materia o tienen conocimiento de la materia pueden tienen claro que existen ya unas fijaciones de banda mínima de precio de negociación que son por encima a las de la cotización en bolsa y eso es parte del acuerdo de comercio justo en las definiciones de los acuerdos de comercio justo esos cuatro elementos mis amigos son los que vengo a compartirles un poco cómo se está jugando la competitividad en elementos comparativos en los mercados internacionales nuevamente la preferencia por perfiles sensoriales ricos este orígenes exóticos el tema del producto orgánico con mucha fuerza marcando mucha diferencia en las primas de precio atención con el cambio de todos los ensayos requeridos para eso y por supuesto siempre trabajando en la aplicación y cada vez más presencia de iniciativas que contribuyan a los principios del comercio justo para hablar del mercado mundial de cacao es fundamental que hablemos del mercado del chocolate ok el mercado de chocolate pues tiene dos grandes divisiones una una muy grande que es la del producto masivo que se comercializa directamente hacia las cadenas de supermercados y otro que es el de la chocolatería fina o artesanal ok que es el que el que el que atendemos con los cacaos finos de aroma ok con respecto y hago esta diferencia porque justamente el COVID-19 trajo la necesidad de establecer estrategias muy distintas a cada uno de estos segmentos en el caso por ejemplo de del mercado masivo sabemos que los supermercados en Europa y en el mundo son prácticamente los únicos los únicos establecimientos que han estado abiertos todo el tiempo ok eso número uno eso ha sido una ventaja importante para este segmento el número dos es que ha habido una tendencia quizás por el malestar general pues a tender a a consumir un poco más de chocolate y esto ha significado un incremento en esta en este segmento de por lo menos 26% en algunos casos un crecimiento importantísimo ok quienes fueron los que tuvieron el mayor crecimiento bueno en este momento pues las marcas económicas y las marcas blancas de las cadenas de supermercados fueron los que se llevaron mayor parte de esta torta en cuanto al segmento de de los chocolates finos artesanales el comportamiento sí fue muy distinto porque las cadenas de comercialización pues se vieron muy afectadas sobre todo al principio de de la emergencia que estamos viviendo ok hay que decirlo en en abril la caída de las ventas fue enorme fue muy muy importante en la mayoría de los casos de las ventas de chocolate y de cacao ok ya para ya para mayo si se había se vio ya un incremento importante y esto es debido a que a que ya los los pequeños y medianos y medianos chocolateros pues tomaron medidas han ido a las redes se han hecho festivales y de alguna manera se ha sabido dinamizar nuevamente este mercado ok ya las ventas se están normalizando y nuestra nuestra previsión es que ya junio que ya estamos comenzando el mes de junio pues estamos teniendo estabilidad en las ventas esto también es un indicativo que podemos ver en los precios en los precios del 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 cacao en las bolsas y y en los futuros pues estamos viendo que ya hay una tendencia al alza si si bien al principio la caída fue de cierta manera importante ha habido una un crecimiento importante en el precio que también es importante destacar que en cuanto si vemos al cacao como un commodity pues ha tenido un comportamiento divergente a la mayoría de los otros commodities cuando muchos cayeron el cacao empezó a subir esto es importante que lo veamos también porque esto es un indicativo de que el mercado siente de que vamos con el cacao pues vamos por buen camino yo creo que de esta manera pues se hace un resumen bastante bastante rápido de lo que es la situación actual pero pero en definitiva es mucho lo que tenemos con el cacao fino de aroma ya lo decía Javier el tema de los orígenes exóticos el tema de la calidad post cosecha fundamental está muy bien visto porque es lo que al final garantiza que un chocolate pueda ser vendido a un precio distinto al del supermercado en África Occidental habían tenido una sequía importante que bueno recientemente ya salían las noticias que estaban celebrando los los granjeros cacauteros porque de alguna manera están viendo que pueden seguir adelante con sus negocios esto de alguna manera también estaba impulsando los precios de la bolsa del cacao hacia arriba ok con respecto con respecto al cacao latinoamericano pues este está muy bien visto no solo en Europa también en Asia y y se está buscando se están buscando orígenes exóticos gente José muchísimas gracias bueno con gracias con este con esta presentación de José este queremos a todos los amigos que nos acompañan desde los diferentes países desde Venezuela sobre todo la sección de Zulia de 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 caro de mil chau 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 Gracias por ver el video.